Lo que pasó es de público conocimiento que la empresa venía con una situación económica bastante, digamos, apremiante. Entonces, lo que nosotros conseguimos es lograr un apoyo gerencial de otra empresa que vino a, digamos, como nos prestó un dinero y nos iba a ayudar en la gerencia de la empresa para acomodarlas, porque ellos tienen varias empresas. Entonces, lo que iban a hacer en realidad era un apoyo para que nosotros pudiéramos más o menos salir a flote. Que fue lo que pasó. Acá no hubo venta, no hubo nada, sino hubo un grupo empresario que vino a colaborar con la empresa y iba a ocuparse del gerenciamiento para, bueno, viste que siempre esto se manejó como una familia. Entonces, bueno, ellos, mirá, vos estás, te está escapando esto acá, el otro allá, el otro allá. Y como la verdad, yo nunca me ocupé de la empresa y me estoy ocupando ahora, como no sé, busco ayuda. Nada más. Eso fue todo lo que sucedió. En base a esto, se abonaron los sueldos, no se le debe nada a los empleados. Y bueno, estábamos saliendo normalmente. O sea, yo ayer estaba en La Plata, me llaman y me dicen, nos tomaron la empresa. Que en realidad, eso fue. Nosotros, se subió, o sea, más allá del problema con el Ministerio, el Ministerio de Trabajo no tenía nada que ver con esto. Si no, se subieron un representante, porque no sé si son delegados o qué, del gremio, que tampoco sé por qué lo hicieron, a las unidades, bajaron a la gente y trajeron los coches al taller. Con lo cual, secuestraron los colectivos y secuestraron, o sea, le privaron de libertad también al chofer. Y lo que a mí me jode más es que esto se hizo a las 4 de la tarde, no se hizo a la mañana, cosa que la gente supiera que la línea no funcionaba. Se hizo a las 4 de la tarde, cuando los padres ya habían mandado a los pibes a la escuela y después se quedaron en bola porque no tenía quien los recogiera. O sea, no jodieron solamente a la empresa del colectivo. Acá están haciendo un daño al resto de la población, porque la verdad, yo me pongo en lugar de mamá quemando al pibe a la escuela y resulta que después estoy acostumbrada a que el colectivo lo pasa a buscar y me quedo con que no tengo cómo ir a buscar al pibe de la escuela. De eso te digo el horario escolar porque me parece algo puntual, porque son pibes. Los grandes, más o menos, vos te manejás. Si salís de la horario y no tenés bondi, bueno, te va caminando, no sé, te tomás un remis. Pero las criaturas, ¿qué hacen? O sea, ¿nadie piensa en eso? O sea, ¿qué estamos? ¿Es tierra de nadie? ¿No hay nadie que nos proteja? La verdad que no solamente a mí como prestador del servicio público, sino a la gente como usuario.